Como quieres tu que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hacen la disimulada De mi amor tu no quieres nada Como quieres tu que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hacen la disimulada De mi amor tu no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tu Que en mi vida existe tu Como quieres tu que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hacen la disimulada De mi amor tu no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tu Una son de cal Otra son de arena Pero como tu no hay Mujercita buena Pero como tu no hay Mujercita buena Sufro si tu sufres Río si tu ríes Canto para ti Canto para ti mujer Mi fiel compañera Canto para ti mujer Mi fiel compañera Aún recuerdo los días Cuando tu me decías Que tu me querías Y ha pasado el tiempo Y me siento contento Me sigues queriendo Me sigues queriendo Ah, 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 ah Mujercita buena Ah, 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 ah Mujercita buena Dori y Vladimir Una son de cal Otra son de cal Mujercita buena Pero como tu no hay Mujercita buena Pero como tu no hay Mujercita buena Pero como tu no hay Sufro si tu sufres Río si tu ríes Canto para ti mujer Canto para ti mujer Mi fiel compañera Canto para ti mujer Mi fiel compañera Aún recuerdo los días Cuando tu me decías Que tu me querías Y ha pasado el tiempo Y me siento contento Me sigues queriendo Mujercita buena Mujercita buena Mujercita buena Mujercita buena Todas las mañanas Veo una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue reo ausente Se lo capturaron Y lo condenaron Música Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Música Este noche Y en su salda Se oye un lamento Este noche Y en su salda Se oye un lamento Música Música Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Música Nadie esta libre Todos tropezamos Carcel y hospitales Cubren nuestras heras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejarte Música Este noche Y en su salda Se oye un lamento Este noche Y en su salda Se oye un lamento Música Música Este noche Y en su salda Se oye un lamento Este noche Y en su salda Se oye un lamento Música El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido Allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando el sol se oculta Allá tras los cerros Y se oye un susurro De noche Hervale Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Música Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca la vereda de los palmares Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Música El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido Allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando el sol se oculta Allá tras los cerros Y se oye un susurro de noche Hervale Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Música No se como has podido preguntarme Que como es ella Que como siente Que si es muy bella Tal vez era difícil explicarme No quiero irte Me diste mucho Tanto te quise Perdona Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que lo exprese A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas indolenta Mientras ella es un manal que alcafluye Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es brisa en primavera Tú fuiste ciclón en una pradera Mientras ella es calma en mis anhelos Tú fuiste motivo de amargo desvelo Mientras ella es esa paz que busco Tú fuiste incertidumbre de un despertar brusco Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú eras lo que yo esperé encontrar Música Música Tal vez en nuestro caso no hay culpables La inexperiencia Tal vez el tiempo O la inconsciencia Perdona Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que lo exprese A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas indolenta Mientras ella es calma en mis anhelos Tú fuiste motivo de amargo desvelo Mientras ella es más que rey mezclaba Tú fuiste un vacío donde no había nada Mientras ella es manantial que fluye Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es brisa en primavera Tú fuiste ciclón en una pradera Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú mueras lo que yo esperé encontrar Música Música Hicimos una vez Un pacto sagrado que además firmamos Y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí Que yo era para ti Los dos para las buenas Los dos para las malas Por siempre hasta el fin Música A ti se te olvidó Música 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 Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Música 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 A tiempo para que vuelvas A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas Y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte Que aun te quiere mi corazón Cuanto tiempo ha pasado mi amor Y olvide lo que sucedió Y olvide lo que sucedió A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses Música 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 A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses Música 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 Solo un cigarro Calma me espera Cuando tu tardas en llegar Solo un cigarro Me acompaña Porque me enseña a esperar Si es de noche Si es de noche Me quita el sueño Si es de día Oscuro estar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar Música Sandra Lillana Música 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 Dime que has hecho Con mi cariño Que como un niño Busca mamá Abro la puerta No estás en casa ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Si es de noche Me quita el sueño Si es de día Oscuro estar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar Música 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 ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor Si de tu amor no me da ni un poquito Si de tu amor no me da ni un poquito Si de tu amor no me da ni un poquito Si de tu amor no me da ni un poquito Si de tu amor no me da ni un poquito Si de tu amor no me da ni un poquito Si de tu amor no me da ni un poquito Si de tu amor no me da ni un poquito Si de tu amor no me da ni un poquito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Que en mi vida existe tú Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada De mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Una son de cal Otra son de arena Pero como tú no hay Mujerecita buena Pero como tú no hay Mujerecita buena Sufro si tú sufres Río si tú ríes Canto para ti mujer Mi fiel compañera Canto para ti mujer Mi fiel compañera Aún recuerdo los días Cuando tú me decías Que tú me querías Y ha pasado el tiempo Y me siento contento Tú me sigues queriendo Mujerecita buena Mujerecita buena Mujerecita buena Mujerecita buena Mujerecita buena Una son de cal Otra son de arena Pero como tú no hay Mujerecita buena Mujerecita buena Canto para ti mujer, mi fiel compañera Recuerdo los días cuando tú me decías que tú me querías Ya ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues queriendo Ah, mujercita buena Ah, mujercita buena Ah, mujercita buena Ah, mujercita buena Todas las mañanas veo una ancianita Muy desesperada preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue revo ausente Se lo capturaron y lo condenaron Oiga señor juez, no pongo disculpas No pido perdón, pero le suplico Que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito que yo he marchitado Y sola he dejado El tino que hay en su salda se oye un lamento El tino que hay en su salda se oye un lamento Oiga señor juez, no pongo disculpas No pido perdón, pero le suplico Que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito que yo he marchitado Y sola he dejado Nadie está libre, todos tropezamos Carcel y hospitales, cubren nuestras eras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado para así adorarte Y nunca dejarte Esta noche en su salda se oye un lamento Esta noche en su salda se oye un lamento Esta noche en su salda se oye un lamento Esta noche en su salda se oye un lamento El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros Y se oye un susurro de noche hervale Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Dicen que de tarde la oye encantando Cerca de la vereda de los palmares Dicen que de tarde la oye encantando Cerca de la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros Y se oye un susurro de noche hervale Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle No se como has podido preguntarme Que como es ella Que como siente que si es muy bella Tal vez era difícil explicarme No quiero irte Me diste mucho Tanto te quise Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que lo exprese A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas indolenta Mientras ella es un manal que alcafluye Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es brisa en primavera Tú fuiste ciclón en una pradera Mientras ella es calma en mis anhelos Tú fuiste motivo de amargo desvelo Mientras ella es esa paz que busco Fuiste incertidumbre de un despertar brusco Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú eras lo que yo esperé encontrar Víctor David Esmael Tal vez en nuestro caso no hay culpables La inexperiencia Tal vez el tiempo O la inconsciencia Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que lo exprese A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas indolenta Mientras ella es calma en mis anhelos Tú fuiste motivo de amargo desvelo Mientras ella es más que reina esclava Tú fuiste un vacío donde no había nada Mientras ella es un manantial que alcafluye Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es brisa en primavera Tú fuiste ciclón en una paradera Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú mueras lo que yo esperé encontrar Hicimos una vez Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí Que yo eras para ti Los dos para las buenas Hicimos una lodo pa' la mala por siempre Hasta el fin A ti se te olvidó Mataste aquel amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua de mi manantial Por eso es que me voy Y no me da dolor que sepas que otro amor Es dueño del cariño que una vez pedí Y por eso Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Víctor Gutiérrez Y Capitán Ramírez Hice más una vez Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego juramos Nunca disolver Que tú eras para mí Que yo eras para ti Lodo pa' la buena Lodo pa' la mala Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Mataste aquel amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua de mi manantial Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y por eso Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Oh no Dios ¿Qué estás haciendo? Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas Y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte Que aún te quiere mi corazón ¿Cuánto tiempo ha pasado? Cuánto tiempo ha pasado mi amor Y olvidé lo que sucedió A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses TÀs A tiempo para que regreses ¿Cuánto tiempo ha pasado? A tiempo para que GOTO Mении y tu子 Y si les he said A tiempo para que riquez Sala c dices H Program sprint A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte que aún te quiere mi corazón Cuánto tiempo ha pasado mi amor Y olvidé lo que sucedió A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que regreses Solo un cigarro, calma me espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro me acompaña Porque me enseña a esperar Si es de noche, me quita el sueño Si es de día, oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen en tu caminar Sandra Lillón Sandra Lillón Dime qué has hecho Dime qué has hecho con mi cariño Que como un niño busca mamá Abro la puerta, no estás en casa ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Si es de noche, me quita el sueño Si es de día, oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen en tu caminar Música Hicimos una vez Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego juramos Nunca disolver Que tú eras para mí Que yo eras para ti Los dos para las buenas Los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Más triste que el amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua De mi manantía Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y por eso Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Víctor Gutiérrez Y Capitán Ramírez Hice una vez Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego juramos Nunca disolver Que tú eras para mí Que yo era para ti Los dos para las buenas Los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Más tanto que el amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua De mi manantía Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y por eso Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Oh no Dios ¿Qué estás haciendo? Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Que yo aprendí Gracias por ver el video.